Un sitio de pinchos que pasa de mi p*** cara. Estoy viendo que de la cocina salen cosas y yo, ¿sabéis lo que estoy comiendo? Estoy comiendo los mocos. ¡Hola! ¿Qué tal, bravistas? Soy Edo de Bravas, Barcelona, y hoy nos vamos de pinchos. Y voy a un bareto muy humilde, al ladito, pero al ladito, cuando digo al lado, es que tengo la pared aquí delante, del Mercat de Poplanau. ¿Y por qué he venido hasta aquí? Y además en un sábado, que como veis hay movimiento de peña. Pues porque hacen pinchos a un euro y a dos euros. Pero además pinchos con un pintón como este. Mira, acércate, es que hoy tengo cámara. Pinchos de este estilo. Te voy a decir que antes de hacer la introducción ya me he comido uno. Y están que flipas. Todo casero y evidentemente, si tienen el mercado aquí, producto de mercado, pero de primera. Gracias de nuevo, bravistas, por recomendarme sitios como este, que es imposible que yo conozca ese. Y creo que conozco bastante bien el Poplanau. Pero si no es por ti, no conozco esto. Vamos a probar la unión y a ver, venga, descubre las sorpresas que van a salir. Porque dentro hay sorpresas que no te esperas. Vamos a estar adentro. Vale, hop. Estamos dentro y dices, pero Edu, que no estás sentado. Hombre, claro, tienes un sitio de pinchos y tienes aquí. Bueno, aquí lo, mira, aquí se ve perfectamente. Todo esto es lo que tenemos por aquí. Mira, tenemos al boss. Se llama Tony. Esto, yo creo que se ve que hemos improvisado en total porque no sé ni cómo se llama. Ya os he dicho al principio, esto me lo habéis recomendado vosotros. La primera vez que piso este sitio, absolutamente en serio, esto no es una colabaza. Y aquí tenemos los que están a dos pavetes, ¿vale? Vamos, como siempre, a probar todo lo que aguante este cuerpo serrano, ¿vale? Y luego lo que estoy intrigado es todo esto que tienen por aquí, ¿vale? Yo esto sí que no te sé decir. Tengo ni idea de qué precio está. Imagino que, evidentemente, veo unas raciones más potentes y imagino que tendrá otro precio. ¿Cómo os he dicho? Vamos a probar los de un euro, los de dos euros, todo lo que podamos para tener, pues, una imagen de realmente si esto por un euro o dos euros, pues, vale la pena, ¿no? Pues, bueno, vamos a probar todo. Yo creo que vas a ver que es un vídeo un poco diferente y vamos a mapear, ¿no? Que de eso se trata en estos vídeos de Bravas Barcelona. A comer, venga. Vaya tela como se está poniendo esto, porque, claro, está baro. La gente sale del mercado y viene a comer aquí. Y ahora viene la sorpresa que te he dicho antes, ¿vale? Vente. Mira, mira qué sitio. Está molón, ¿eh? Oye, y el rinconcito este mola, que flipa. Vamos a probar las tapas, los pinchos y tal, porque has venido al canal a eso, no a ver terracitas. Pues, vamos a pedir. Vamos a pedir un par de un euro, un par de dos euros y luego yo creo que tapas de estas es que tienen un pintón todo. Vale, primero este, que está así como más refrescantito. A ver qué tal, o sea, son pepinillos, atún, mayonesa, yo creo que esto no puede fallar, ¿no? ¿Es el mejor pincho del mundo? No. ¿Por un euro? Quizás sí. Por un euro está muy bien. Por cierto, que nos ha dicho a qué sabe antes de apretármelo. Tiene un saborcito así a atún, muy rico. Tampoco, el mejor atún del mundo. No, no os voy a engañar. El mejor mayones del mundo, tampoco os voy a engañar. ¿De pinillo? Sí. Hay que saber la mezcla. A lo que tiene que saber, no voy a descubrir nada. Y el pan está bastante tostadito. Hay bastante follón ya, ya os he dicho que esto tenía bastante éxito y ha llovido un poco antes y yo creo que se ha parado a la gente, ¿eh? Porque si no, yo me voy a darme en que esto estaría reventado. El pinchito de tortilla lleva detallito de aceituna y un poquito de tomate. Mira, antes de coger el pan, voy a poner la tortilla sola, ¿vale? A mí me gusta mucho más jugosa. Está un poquito sequita, pero está buena. No voy a decir ni la mejor ni la peor tortilla del mundo. Ok. Un euro por esto, de lujo, y no sé, creo que me va a sobrar pan. Voy a darle a esto, un poco de tomate y para adentro. Ahora vamos a por los de dos euros que están por aquí. Esta huevo de codorniz con sobrasada, parece. Sobrasada, corrígeme, ¿eh, Mónica? Sobrasada, ¿vale? Y luego se ve que hay unas zapas que son especiales que hacen de vez en cuando y están a tres euros. También las vamos a poner. Vamos a darle a esto porque el cámara quiere probarlo también. Tiene una cara de querer probarlo. Sobrasada con huevo de codorniz, dos pavetes, la pinta es brutal. Y este pan no está tostado, ¿eh? Este pan no está tostadito. Y como os gustan, pues esos vídeos estilo shorts en vertical, pues me tengo que grabar así en modo selfie. Así ves cómo hago las cosas, ¿vale? ¿Qué decir de esto? ¿Tapa del bulli? No, no. Huevo de codorniz, sobrasada. ¿La mejor sobrasada? ¿El mejor huevo de codorniz? Normal. ¿Pan? Bien. ¿Dos euros? Joder, pues bien. No sé cuántas tapas llevo. Llevo gastados cuatro euritos. Bueno. Y ya empiezo a estar guay y una cañita por ahí. Ahora vamos a liquidar esto y os digo el otro. Están discutiendo de quién hace las cosas aquí, ¿eh? Me cago en la hostia, que los hago yo, ¿qué tal? Que la tarta de queso la hago yo. La tarta de queso yo creo que la vamos a probar. Ahora me estoy reservando. Tiene un muy buen aspecto, ¿eh? Ah, bueno, hostia, estamos con esto. El cámara está sintiendo. Está bueno, ¿eh? El cámara está sintiendo. Vamos a probar este. Yo creo que es la estrella del local. Porque están reponiendo y vengan a reponer bandejitas de esto. Son virutas de jamón ibérico, además, porque tiene muy buena pinta. Es oscurito. Y virutas de parmesano. Y pan tomaca. Este va a estar bueno, seguro. Y dos euros. Si os digo algo sobre este pincho, es un regalo. Es jamón bueno. O sea, en serio, o sea, no os estoy vendiendo nada. Ya os he dicho que esto no es ni colaboraciones ni nada. Y por dos pavos, flipante, flipante. Además, el parmesano está bien. ¿No es el mejor parmesano del mundo? Pues no. Va a ser un parmesano rillano de 64 meses de maduración. El parmesano está bien. Lleva ahí sus virutas de jamón de albueno. Y pan tomaca. Pan. Es el mejor del mundo. Tampoco, pero bueno, es que son dos euros. De lujo. Oye, yo tengo un agujero todavía aquí, ¿eh? Y el cámara otro. O sea que... Vamos a darle a más. A ver, que Gemma. Cocinera. Que salga la cocinera. La Gemma. Hola, Gemma. Nos ha traído los rejos. Fíjate qué pinta. Patitas. Patitas de calamar. Ha traído dos. Sí, uno es para el cámara. ¿Cómo se va a poner el cámara hoy? Nos han traído los rejos. Como están calientes, vamos a empezar por los rejos. A ver cómo le llamáis. Y vamos a ver. Está calentito, ¿eh? Fritura impecable, ¿eh? Rebozadito mínimo. Mínimo rebozado. Muy poca harina. No sé si lo rebozarán. A veces para hacer un buen rebozado me ha chivado. Se le pone harina de arroz, harina de garbanzo. O incluso en esa mezcla para rebozar se le pone cerveza. ¿Sabías eso o qué? Vamos a salir comidos de aquí, ¿eh? No de vermuteo. Ahora probamos esto. Venga, vamos a por la siguiente. Ah, mira, este es el pan. Ya veo que es tostadito. Me parece el mismo pan así tostado. Muy tostado. O sea, ultra crujiente. Que es el mismo de esta que he probado. El del atuncito con la mayonesa y tal. Y aquí tenemos calivada, ¿eh? Como muy catalán, ¿no? Pero al final, bueno, pues son pimientos asados y berenjena asada. Ah, y cebolla asada también. Lleva una anchoa, mola. O sea, tres euritos esto empieza a molar. Pero luego además se le pone el rulito de cabra y se carameliza con un poco de azúcar. Pues eso es una crema catalana, vamos. Sería queso de cabra catalán. Vamos a ver qué tal. Seguimos en la misma dinámica. Tres euros por esto, guay, porque lleva anchoa. Y la anchoa no está nada mal. ¿Mejor anchoa del mundo? No. ¿Mejor que sea de cabra del mundo? No. ¿Mejor escalinada? Muy buena escalinada. ¿Mejor pan? No. ¿Esta que flipas? O sea que... Tres euros. Check. Sí. Ok. Adelante. Vamos a por otra. Anda, ojo, ojo. A ver, cámara. Cuidado. Me viene... Las famosas croquetas de bacalao, dice Tony. Así, pero le faltaba hacer así. No sé cuánto cuesta, no sé, aquí la gente. Bueno, me están poniendo cosas. Me deben con cara de hambre. Déjame liquidarme esto y le doy la croqueta. Estamos en el aire. Me han traído dos croquetas porque... Claro que el cámara también papel. ¿Esta es la croqueta de bacalao? Vamos a ver qué tal está. La textura está guay. Una croqueta, ¿eh? A lo mejor. Va, vamos a poner una pega. Podría estar más cremosa. Mira. ¿Qué tal vez la he hecho? ¿La he hecho? Podría estar más cremosa. No, pero está. Está muy guay, ¿eh? Está muy guay y lleva bacalao. Porque las croquetas habitualmente no llevan bacalao. Prima la croqueta. Bueno, luego os digo con qué me quedo. ¿Cuál es el top one? Mira, mira. Calamares farsits. Calamares rellenos. Voy a hacer el bestia y me voy a comer esto de un solo bocado adentro, ¿eh? Esto es imposible que lo haya hecho Toni. Seguro que lo haya hecho Yermo. Pues bueno, a un tío de la Barceloneta van y le traen una bomba en alpoplanou. Cara de crítico. Vale, espera, muy. Esta era buena. A ver qué tal. Pues se la ve. Durita y contundente, ¿eh? Esto pesa. Esto pesa. Bomba. Muy mazacota. Muy grande. Y como quiero que la pruebe también en el cámara, lo que voy a hacer es sacarla de aquí. No es muy ortodoxo esto que estoy haciendo, ¿vale? Vamos a... ¿Cómo pesa la bomba? Pesa mucho. Vamos a probar la bomba. La vamos a cortar. Oh, vale. Es de las que llevan. Las bombas puede ser que lleven. Que sea como la tierra, ¿no? Como la esfera de la tierra, ¿no? Tiene la corteza, el manto y el núcleo. Pero en este caso está repartida la carne por toda la pasta. Que bueno, si los que no sepáis, los que no sabéis catalanes, lo que sea, o que no sepáis lo que es una bomba, pues bueno, bien es una croqueta, pero de patatas. O sea, la masa es de patatas, ¿de acuerdo? No lleva harina, aparte del rebozado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a probar la salsa primero. Está picantita. Está picantita. Está guay. Dulzona y el picante tiene pinta de ser guindilla, ¿eh? Está dulzona, ¿eh? Y la otra tiene toda la pinta, la blanca, de ser una Yoli de leche, pero por el color, ¿eh? Vamos a probar el tema este. Aquí tenemos el corazón dividido. ¿Qué sucede? Que a muchos de vosotros que gustan las bombas, os gustan las bombas con la corteza muy potente. Es decir, que cruja, que cueste entrar, ¿no? Que sea como una crema catalana, ¿no? Que tiene esa capa para llegar hasta el placer que es la crema de dentro. Yo soy más de bombas que no les cruja tanto la corteza. Que no tengan tanta corteza, que no sea tan gordita, sino que se deshagan más fácilmente. ¿Está mala? No, está de lujo, está de lujo. Las salsas le van muy bien, pero es para los amantes de la corteza potente. Buena bomba, buena carne, la patata está de lujo y las salsas molan. O sea que, otro platito, luego os digo cuánto cuesta cada cosa. No tengo ni idea de cuánto cuesta y estoy tirando a saco y luego con la cuenta voy a flipar. Los precios son muy comedidos y encima está rico. Ahora, a por otra cosa y esto para cámara. A ver, que Tony ha traído por aquí un par de cosas, pero Tony nos va a explicar qué son. Dime, Tony, que tú ya al final la cámara te va a querer ya, tío. No te pagas. Son los típicos tigres. ¿Tigres? Ah, bueno, tigres, sí. Sí, los tigres. Esto es universal. Bueno, y esto es gamba, un tío de patada rebozada con la base de jamocito. Muy bien, fantástico. Y bueno, la pesada, la chélica. Habrá que comérselo. Sí, probarlo y a ver cómo. Merci, Tony. Bueno, al final dice que los sitios los hacen las personas aquí. La gente encantadora, ¿eh? La pareja. Y Gemma, ahí dale que te pego. Buen sitio, ¿eh? Vamos a probar. Pues oye, los madrileños, bueno, hay muchas zonas de España, ¿eh? Al final, los tigres son súper populares, pero cuesta encontrarlos en Barcelona. A ver qué tal. Bueno, los que no seáis de España diréis, ¿qué es un tigre? Bueno, es básicamente un mejillón. ¿Veis que está aquí? Está aquí, ¿ves? Toda la concha del mejillón. Ahora los argentinos ya han dicho la concha, ha dicho la concha. Bueno, la concha del mejillón. Y se hace una masa secreta, cada uno, cada maestrillo tiene su librillo y luego se reboza y se fríe. Esta montañita es masa de la propia vianda, la propia carne del mejillón mezclada con una masa. Se le da un poco de montañita y esto normalmente se hace así, ¿vale? Pero para no hacer tan el guarro y para que lo veáis bien, pues le voy a dar así con el tenedorcito, que también para no abrasarme. Y fijaos que es bastante lechoso, ¿eh? Está muy lechoso, muy cremoso por dentro. A ver si va a resultar que para el final nos hemos dejado lo mejor. Pues mira lo que te digo, ¿eh? Mira lo que te digo, que a lo mejor hemos dejado lo mejor para el final, ¿eh? Mira lo que te digo, que esto está que flipas de bueno. Tiene un sabor potente, ¿te tiene que gustar? Ah, nuez moscada. Viene a ser un poco la pasta de una croqueta, ¿vale? Mezclan la vianda del mejillón con la pasta de una croqueta y hacen esta masa que luego está soportada para pasar a fritura con la propia concha del mejillón, ¿eh? Es casualidad, ¿eh? Hemos dejado lo mejor para el final, pero bueno, venimos los tigres a un euro. Vamos a dejar los desmandangas, vamos a probar este langostinito, que mola mucho, ¿eh? Porque tiene estas tiras así como de patata, pero además duerme sobre un lecho, también para que se aguante, de una picadita así de jamón. Y luego aparte pues tiene pues esta mayonesita, que imagino que es para mojar. Lo que pasa es que yo quiero probar esto solo al principio y luego ya lo juntaré con todo. Buah, qué bueno. El cámara se va a tener que pedir uno de estos también. En serio que no era ninguna intención de dejar lo mejor para el final, pero es lo mejor. Esta patata, esto es casero totalmente y yo no sé cómo la enroscan, o sea, esto tiene un curro que si esto cuesta 2 euros, yo estoy flipando, pero tengo un trabajo que flipas. Vamos a ver qué tal queda con el jamoncito, pero te diría que incluso no le hace falta ni el jamón, ¿eh? El langostino está ya rico solamente con la patatita, ¿eh? Y la mayonesa es que ni la pondría, pero bueno, queda bonito. Hacer una foto del plato, queda bonito. Estábamos aquí hablando y nos hemos perdido el momento en que Gemma ha sacado la tarta de queso y me la ha servido, pero a lo mejor digo, pero ¿dónde vas con esta pedazo de ración de tarta de queso? Y dice, no, uno para el cámara y otro para ti. Digo, no, no, es que el cámara no quiere. Espera, que te quito la ración. Digo, no, no te vayas. Porque tiene muy buena pinta, además, que a mí la tarta de queso me gusta sin galleta en el culo. Entonces, esta no lleva el fondo de galleta y si lo lleva no se nota, no, 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 no lleva fondo. Entonces, tiene muy buena pinta y además Gemma me ha dicho que lleva un secretito. A ver si lo averiguamos. Vamos a probarla porque la pinta es muy buena. Está tostadita por encima, la textura es guay. Está bueno. No es ultra cremosa, pero yo creo que es más debido a la temperatura que tiene aquí. Es de esas tartas de queso que tienen una cierta parte espumosa, pero lo mejor es la cortecita. En este caso hay que destacar la parte de arriba, que es la que sabe más a huevo y que podemos decir caramelizado. Tiene una capita súper brillante y muy, muy sabrosa. Lo que más mola es que no es nada dulce. Va a haber gente que esa tarta de queso a lo mejor les diga que no les mola porque tira más hacia lo salado, casi que hacia lo dulce. Es dulce, por supuesto, pero hay gente que lo va a echar de menos. Vamos a poner, yo voy a poner un 8 porque me gusta de esas que se les hagan mucho, pero le voy a poner un 8, muy buena tarta de queso. Y va a decir, voy a dejar algo para el cámara, ¿te quieres aventurar a probarla? No, no, no se aventura a probarla. Pues me la liquido yo. Y vamos a pedir la dolo. Pues bien, os cuento, he pedido la cuenta y no me dejan pagar. Sinceridad ante todo, ya os he dicho, esto no es una colaboración, no los conozco absolutamente de nada, pero no me dejan pagar. Lo que voy a decir es, ahora voy a pillar a Toni o a Gemma o a Mónica, ya los llamo como de la familia, y que me digan, aprox, cuánto puede haber costado todo esto, porque no sé, es que claro, hay cosas de todo, yo estoy contando así por encima, por 30, 40 euros, no sé, con las bebidas Toni. Mira, aparece Toni por aquí. Más o menos lo que he comido, ¿cuánto puede costar? Si a vos de pronto, ¿pero qué? ¿25? ¿25? ¿25? Sí, más o menos. ¿25? Así por encima, ¿no? Unos 25 euros, hacer la idea. Es lo que voy a ir para dos, más o menos, ¿no? Estoy fino, ¿eh? Y eso que me ha ayudado el cámara. Pero bueno, muy bien, 25, o sea, calcula que aquí, o sea, por 15 euros estás perfecto, ¿no? Pues eso, por 15 euros, al Bar La Unión, delante del Mercado de Popla Nou. Cambiamos de ángulo para despedir el vídeo, es que me ha llamado mucho la atención esto, como mi barrio, como la Barceloneta, el Popla Nou es un barrio mariné, y se ha montado esto y me ha dicho que lo ha hecho Toni también. Lo he dicho, muchas gracias por estar en este vídeo hasta el final, gracias por verlo hasta el final, porque me ayuda mucho ver los vídeos hasta el final. Dale like, suscribe, todas esas cosas. Fíjate que no te te ha ladrado con lo de suscríbete durante todo el vídeo. Hace el favor de suscribirte si te ha gustado esto, porque aquí te dejo un par de vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, lo que es ser una vista, ser una vista solamente de las bravas y un poco artista. Hacia el próximo vídeo y te dejo con unas cuantas tomas patas, pero bastante suyo, ¿eh? El tuyo con doble yema, por eso. ¿Cómo ya? No, mira, triple, porque es doble yema y la yema. No, cariño, cariño.